¡DETÉNGANSE! ¡NO PELEEN! ¡Ahora no hay necesidad de matarse por unas skins caras! ¡Ya tenemos Keydrop! ¡Wow! ¿En serio? ¡Ah! 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 Keydrop. ¿Poseer skins caras? Es mucho más fácil de lo que te imaginas. Buenos días. Me levanté medio barchado, pero ya está. El desayuno me revió. ¿Qué le muestro lo que hay? No hay nada nueva. O sea, si fueron a un hotel así con desayuno, todos traen más o menos lo mismo. Un par de estas boludeces. Este es lo más rico, pero no hay que comer nada de eso. ¡Guitos! Y allá, tenés pan. ¡Nada más! ¡Jodeta! A ver uno, ¿me prestan atención? ¡Escuchen! ¡Buenas sesión cero! ¡Buenas! Soy el pep guardián del equipo. Bueno, decidimos jugar 4-4-2 para los que no estén en el desayuno. Perfecto. ¿Todos saben más o menos sus posiciones? Sí. 1-2. Bueno, escuchen. Primero, los dos de arriba, cuando presionen, seguramente ellos jueguen así, con el 5 acá. Cuando presionen, los de arriba, se da quién. Se da. Van a tener que hacer esto. O esto. No, esto. Si hacen esto, cagamos. Entonces, es uno al 5 y uno al 6, o uno al 5 y uno a esta. Ok, Cedrola, Straca, Blito, Teco, Luke, Jo, Luke, Jo, Uni, te ha cobrado dos. Nada, o sea, es básicamente lo que estaba diciendo. Obviamente, después vamos a jugar. Sí, sí. En el medio boludo. Hay dos tanda de cambio, 8, 16 y 1. En el entretiempo, 8 y 16. O sea, vamos a jugar todos. Es como para salir en el stream, jugar así, y después cambiamos cuando. ¡Ay, perfecto bien, eh! Sí. Y a los 8, el que esté cansado, que cambien, que no sea boludo. Si alguien poste a lanzar los 8, cambiamos. Ah, no, de los 8. Vamos a volver. Pero igual, boludo, si no están cansados, cambien igual. Pero igual, boludo, si no están cansados, cambien igual. Claro, vamos a jugar, tipo. Otra partida. Escuchame. Escucho, esperá. Escuché de vuelta. Bueno, de nuevo. Vamos a formar, hermano. La salida es, cuando Luke va a meterse entre los 2 y 3, se van a abrir, lo sabemos, el 4 y el 3. Y acá, está Frambach, los 2 interno. Pueden jugar arriba. Si juegan arriba, Dado tiene que bajar. Y si no, pueden jugar acá. No importa. La cuestión era que sepan que Luke va a bajar acá la pelota, y que ahí ustedes tienen que modificar cómo están parados, porque si no vamos a solucionar. No, 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 que baje Dado. Así tenemos uno más arriba. ¿Entendés? Bueno. Va, vaya, vaya rotando igual de vuelta. Al ponerle baje Dado. Otra cosa más. Cuando nosotros estamos jugando y tocando la pelota, el que está acá y el que está acá, no tienen que estar sobre la línea. Nunca. Si tenemos la pelota nosotros abajo. Tienen que estar acá. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos jugando, podemos pasar el 3 y el 4. Si ustedes se paran contra la línea, no nos dejan pasar. Es una paja por quedarnos acá, y no tenemos, no tenemos circuito. Hey, ahora escuchamos. Dos cosas que por aquí es lo más importante. Dado para vos, y para los dos que juegan acá. Vos damos. Cuando tenés una pelota, no sirve que ustedes dos me hayan dado en tal área. Si de una. Cuando tenés una pelota en nuestro campo. Tienen que venir a buscar la pelota siempre. Ustedes se mueven y van a querer esperar. Todo el tiempo esperando el pelotazo ahí. Tac, 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 tac. Y uno está bien que esté ahí. Pero el otro, que se interesa en la voz. Tienen que bajar a buscarla siempre. Bajar. Llega la pelota. Rebota con Lukan y con Frambar. Y va a darle. Siempre. Desde el movimiento. Tenés la pelota. Recibe espalda. Rebotás y picas al área. Luego nos de casa. Y seguramente bastante. Si Frambar sube. El juega acá. Porque el juega acá lo tiene que relevar. Si no quedamos en pelotas. Eso es lo más importante de todo en esta formación. Porque si Frambar va a ser medio un 10. Cuando esto está en el área. Entonces él va a subir y Lukan se va a quedar. ¿Qué pasa? Yo subo por la banda. Estoy que hacemos una jugada ahí. Sube este. Todo. Perdemos la pelota. Este. Y este. Los dos suben. Quedamos en bolo. Necesitamos que el que juega acá. Porque el que juega acá depende de cómo va la jugada. La jugada por derecha. Va a ser este. Oye. Va a ser este. Se la jugaba por derecha. No va a ser. ¿Alguien tiene alguna duda? Hablemos con él. Pero... El veinte después de ser la jugada. Cero. Vamos. 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 Ostras. Ya estamos preparados. Para el primer encuentro. Aquí estamos concentrando. El forro de Teico. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto. Es la más que gana. Uy no. Les vamos a tener que romper el orto. Les voy a tener que romper el orto después de eso. A ver. ¿Quién roto? ¿Qué pasó? Jotitas. El outfit. Tengo la tres. Me tocó la veintidós y se la cambié a la voz. Quería la de la utara. Están subiéndonos ya el bus. Hay quilombo acá. Hay gente. No sé qué daño. Están todos locos. Estamos yendo en un plumar, muchachos. Blito, manejame el flechabús. El manejado el plumar. Ahí está. Ya estás conmigo. Que un amigo vas a encontrar. Que de la mano. Que de unicornio. Toda la vuelta. Vamos a decidir. Se picó el bondex. Está toda bañada la entrada del estadio. Se me está pegando el acentuado. Está toda bañada la entrada del estadio. Aquí en el Betis. Chicos. Dale viejo. Aguante platense. Vale papá. Diacho aliada en el estadio del Betis. ¡Vamos carajo! Gente ya bancando. Está todo vallado. Parece que juega la selección de verdad. Zaku concentrando. Me queda pin. Me queda pin. ¿Estás escuchando eso? Estoy escuchando al Duco. Me motiva antes de salir a jugar. Muy bien. Vale, vale. Que me dejéis entrar. Venga vamos. Y aquí vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos al Betis! ¡Vamos al Betis! ¡Godesca! Me gusta. ¿Qué es esto? En el entrada en calor Están todos pelotudeando Haciendo oficio Miren Mirá, me adueñé del blog Miren estos tipos amigos, miren estos tipos Este es otro blog de otra persona Porque estamos todos pelotudeando Te sentís bien, estás bien Y vas a jugar bien Muchas gracias amigo Alejandro, crack, total Y acá está este muchacho Este es el blog de Straca Pero está tirado con paja Porque anoche salió la brecha Y no se quiere levantar ¿Vos algo para decir? Ayer fui hasta abajo en un bailecito ¿Tu nombre? Jesús Perfecto, un gusto Es el milagro Sí, ojalá Ojalá Amigo, le están masajeando la gamba hace media hora Dabo Está bien Contenido papá Gracias papá Qué boludos son los gallecos Qué boludos son los gallecos ¿Qué me están diciendo? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, blito, no están jodiendo Muchachos A representar Respiren Respiren Fondo por la nariz Fondo por la nariz Respiremos Respiremos Fondo por la nariz Fondo por la nariz Fondo por la nariz Fondo por la nariz A distribuidora Fondo por la nariz Y no lo vamos a volver a jugar en ningún momento Muchachos, lo más importante es lo que hablamos de táctica, eh Todo muy lindo la pelota, ya sabemos que la tenemos Pero hagamos los roles que tenemos que hacer, lo que hablamos hoy Eso va a ser lo más importante No, no No, no Ese plano de dron de la casa del Real Betis Balompié Que es el estadio que acoge esta primera edición del Stream World Championship Todo el mundo quiere ganar, es lógico Yo, si participase Andrea, también me gustaría ganar Sí, sí Pero sobre todo hay que pasarlo bien, deportividad Y disfrutar de una oportunidad que no tiene mucha gente, Andrea Y es la oportunidad de jugar un partido de fútbol En un campo de la mejor liga del mundo, como es la Liga Santa Cerna Ahí va Venga, va ¡Ceremonia de himnos! ¡Gracias! 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 El partido nacional de Argentina en la ceremonia de himnos en este encuentro inaugural del Stream World Championship Arranca el partido, el primer ataque para Argentina a la izquierda Bueno, qué ambiente hay, ¿eh? Hay muy buen ambiente como rugió la gente que se ha congregado en el Benito Villamarín Quiere elaborar México ¡Gracias! 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 ¡Gol! El primero de Argentina parecía que no, pero sí Es que cada selección va a jugar dos encuentros con el paso de los partidos, con el paso de los minutos Los jugadores van a ir acostumbrándose Que arriesga con ese pase, pero ya intenta jugar Bueno, bueno Bueno ¡Ojito, eh! ¡Ojito, eh! ¡Ojito, eh! ¡Ahí hay clase! Que aquí hay talento Claro, es que estamos jugando, estamos hablando, Andrea, de dos países con una enorme tradición futbolera Argentina, México y Colombia en el grupo A Está España, Francia y Portugal y que a lo largo del día ¡Oy! ¡Mire ese error! Puede ser buena la acción para Argentina El choque, no hay falta El disparo Metió el guante como buenamente pudo Helios Conseguido quedarse con la pelota, pero buen intento desde la media distancia Después de ese choque en el que el jugador argentino, de Argentina, mejor dicho Se llevó puesto a su rival, que cayó a plomo Si, a puntito ha estado costarle, muy caro ¡Ahí va! El corte de Argentina, el envío profundo puede ser buena, mano a mano ¡Oooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y bailecito, eh! ¡Gol! 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 ¡Un tanto cómico, pero gol de Argentina! El primer tiempo gana la Albiceleste por dos goles a cero Fran Barr y Luc Ra, los autores de los gols Bueno, bueno, bueno Lleva el 10 Lleva el 10 Lleva el 10 Lleva el 10 Ahí va, el envío profundo Quiere cabalgar por la banda derecha Argentina Profundiza Levanta la mirada, mete el centro directamente a los guantes del portero Que va a bloquear la pelota en dos La presión de ese número 10 Está jugando NN Problemas para México El balón suelto y dividido puede llegar el tercero ¡Al palo! ¡Gol! El tercero Mira, 5, 4, 3, 2, 1 Se acaba el primer tiempo en el Benito Villamarín El duelo inaugural Está México como muy echada atrás, ¿no? Como si hubiesen dicho Oye, yo no sé si vamos a marcar Sí Pero al menos que no nos marquen muchos más Porque la diferencia de goles es importante en caso de empate Claro ...con ella en directo Qué bonito, ¿eh? Sí, desde que han saltado aquí en la... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué croquetita, Andrea! El disparo, bloqueado por la zaga Bien, metiendo ahí el cuerpo El zaguero mexicano, pelota suelta, no hay fuera de juego ¡Oh! ¡Oh, el sombrerito! ¡Va a caer, va a caer, va a caer! ¡Va a caer, taconazo! Se ha gustado, se ha gustado Al final sí que había fuera de juego, pero ojo Situa a los jugadores, el colegiado del encuentro Ahí va Llobalicentzi ¡El golpeo! ¡Gol! ¡Gol! ...de su campo desde hace minutos, ¿eh? Ya, yo creo que... No ha encontrado la manera Ni charla motivadora ni nada ¡Mira qué pelota! ¡Mira el taconazo! ¡Ay, mi madre! ¡El disparo desviado! ¡Ojito! El detalle de Cocker de Espuela Y el disparo llegando desde atrás Demasiado, demasiado desviado No ha sido de la Cobra Ha sido de Straca La verdad es que el detalle no de calidad Se están gustando con los tacones, ¿eh? En el partido, en este primer partido que estamos disfrutando Es decir Hemos visto unos cuantos El taconazo que tiene la pelota ahora y que está siendo uno de los mejores del encuentro Guido al área Error defensivo Mano a mano Salió el portero con todo ¡No! Va a haber... ¡Uy! Lo que pasa es que el árbitro va a tener que añadir algo ¡Mira la pared! ¡Qué bonita! ¡Sector derecho! ¡El centro! ¡Lucra! ¡Se le fue el hat-trick al cielo! ¡Andrea! ¡Se le fue el hat-trick al cielo! Y el árbitro dice que ni Bar ni Bor Que esto se ha acabado Y lo ha hecho en el estreno del Grupo B ¿Te puedo pedir? Gracias ¿Cuánto vas a comer? Una ración ¿Un platito? Contale a la gente en mi blog ¿Cómo fue lo de hoy? Muy bien Nos empezamos a entender mejor en el segundo tiempo Se notó bien el equipo Me gusta Que ninguno quiera... Estamos todos dispuestos a ganar Estamos todos haciendo lo que hay que hacer Perfecto Y adentro de la cancha Te disfruto mucho el partido 5 a 0 5 a 0 Gol de Cocker Gol de Cocker Tu plato Bueno Guacho terminó Acá El primer partido Como dijimos Ganamos 5 a 0 Juega España Me parece que tiene un... Un buen equipo Así que nada chavales Acá estamos Vienen los españoles Mirá Tienen preparador físico Mirá este Preparador físico Nico Vos decís que Nico puede ser nuestro preparador físico Tienen como 11 suplentes Allá hay más Es una locura Ahí entran 3 Mirá Mirá la cantidad de jugadores que hay Les volvemos Mira la lista Sí Cuando nos mostraron la lista La lista de los 11 titulares Y al costado de la lista de suplentes Era más larga Valevoso Valevoso Para mi eso es desventaja incluso Igual nosotras corremos una ventaja O sea, habría que ver cómo juegan las pilos de cada equipo Pero nuestra píada es Craig Es Craig Sí Ahora sí Así que bueno luego Acá estamos descansando un poquito La verdad que es una paja porque el partido es ahora Literal, no hemos jugado hace media hora En media hora Queremos jugarnos Así que, perfecto Pero bueno, vamos a darlo todo Igual intentamos regular un poco el héroe cuando vamos a ganar El Dream World Championship Argentina Tras ganar el primer partido Colquera pierde para que salga corriendo Argentina, y puede ser buena Puede ser buena, la carrera dentro del área El disparo Alejado por poquito Hasta Dimelo Cara, encente Cedrola Lesionado, pero sigue ahí Se prepara para el lanzamiento Arriba ese disparo de Dimelo Cara Se disculpa El jugador colombiano Y ojo, ahí ha habido Un poco de todo Vamos a ver que se relajen los ánimos Bueno, empujones Problemas en el campo Tenemos ahora Es que hay tensión Y se está notando Ha caído el guardameta Me parece que Cedrola Que la han vuelto a empujar Y la colegiada Se le viene una tangana de esas Bueno, bueno, bueno Hay que poner orden Vuelan las amarillas Hay que bajar la barrera Porque a este paso Quitan el obelisco Y le hacen una estatua A Teico Pues la tiene Argentina Puede jugar a la contra La está pidiendo al espacio Ahí la recibe Se puede marchar ¡Qué clase! Se marcha los hombres al suero La tiene Argentina ¡Lolol! ¡Lololol! ¡Lolololol! Señor Cocker para adelantar Argentina en el 34, se desata la alegría, manda a callar Cocker también. Anima, la única prácticamente que hay en esa zona del Benito Villamarín, tecúados por el suelo y dijo perdona, es que yo quiero marcar otro más en el Benito Villamarín, se adelanta Argentina. De Argentina y con ese pasito, ahí veis que bueno, los ha sacado a bailar y han acabado los dos en el suelo Es un gol espectacular, de Argentina vamos a volver a ver este movimiento Es buenísimo, hasta luego, ha acabado en otro código postal el defensa Recoloca la defensa Felipe el balón, al primer palo, remate al larguero, al larguero se remate Ojo que sigue el peligro, la quiere sacar Colombia, no lo consigue, Unicornio se le escapa Puede haber contra, puede haber contra, corre pero ahí también velocísimo Mira, mira, cómo ha llegado, cómo ha llegado, se llama Teiko y está en todos lados La deja de cara, el disparo arriba, arriba ese balón, pero se acaba el partido Argentina suma seis puntos en esta String World Championship ¡Gracias! Bueno loco, resumen del partido, a mí arrancamos muy mal Más que nada sin los entendimientos para mí de los roles de cada uno Si nos parábamos bien, no había problema Muchos eran buenos, el que me tocó a mí, la verdad que me pintó la cara en el primer tiempo Que me la pintó mal Después más o menos le agarré la mano a lo que hacía y en el segundo tiempo ya no me pasó más Pero nada, Lobos, se ganó Lobos, se ganó Mañana no sé contra quién jugamos Probablemente España o Francia, seguro Y nada, loco, jugué a Argentina Pasamos primero en el grupo, salió todo bien Detonada, jugué los dos partidos enteros Así que nada, la verdad que era Argentina y a descansar Mucho aguante en el estadio, fue una locura No había bloqueado, pero ganó Argentina y llegaron las api Y estábamos como unos Y si no hubiésemos comido en la vida Recién, 10 de la noche ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Ananá? ¿Cómo te voy a cenar? ¿Cómo te voy a cenar? ¿Qué es lo que está acá? 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 Hoy, tranquilo Son las 12 de la noche Ya me estoy yendo a dormir Hoy terminamos liquidados Terminamos, vinimos a Argentina Comimos Jugamos todo el día al fútbol No dormí tanto, la verdad ayer Habré dormido 6 horas Medio resequeado Ganamos los dos partidos, estoy muy contento Estamos todos muy contentos Mañana creo que jugamos con Francia A la mañana, a las 11 de la mañana Sé que es inviable salir Y además que estemos detonados Tenemos abuelitos medio calambrados Acerora también Creo que para mañana van a estar bien, ojalá Nada, gracias a todos por el aguante Fue una locura que vivimos hoy Mañana la semi vamos a dejar todo Y nos vemos Chau chau Vale, pues cuida Es una cosa Otra cosa Gracias a todos por el aguante Gracias a todos por el aguante